Oye, Laureano, pues platícanos, ¿qué van a presentar aquí a sus regiomontanos? Yo creo que ha sido una idea muy interesante, a mí me gustó. Yo hasta ahora no había hecho nunca conciertos múltiples con nadie. Y sí, habíamos estado analizando con mi manager y yo en varias oportunidades estas ideas de ver cómo conjuntábamos lo que yo hago de pronto con alguien que normalmente debería de ser de su mismo género. Y resulta que de pronto sale esta idea cuando estábamos analizando posibilidades de agenda aquí en Monterrey, para ver si en los últimos tres meses del año podíamos hacer algo. Aparece esta oferta de Sergio Gabriel, que ya tiene una trayectoria muy grande haciendo este tipo de eventos y giras. Y nos ofrece juntar cinco artistas cuyos estilos y características no tienen nada que ver entre sí. De hecho, yo soy el único que estoy haciendo rock en el medio. Y en medio de baradistas, de gente emblemática de televisión, de una solera como María del Sol, y Pimpinela, que es una especie de acto comitrágico musical tipo telenovela, ¿no? Y me pareció curioso. Dije, bueno, si esto se va a tratar de que de pronto es un atractivo de cinco perfiles diferentes para cinco tipos de públicos diferentes. Yo entro, hago lo mío y no pasa nada. No tengo, no hay conflictos de ningún tipo, ni de variedades, ni de ego, ni de posiciones en el show. Me pareció interesantísimo y lo acepté, sí. ¿Dónde arranca la gira? Arranca el día antes de presentarnos aquí en Monterrey, precisamente, en la Ciudad de México. Hacemos el Auditorio Nacional. Hay muchísimas expectativas allá. Allá van a ser seis artistas en los cinco. Allá se integra Marisela. Marisela no fue incluida aquí en Monterrey. Pero el resto de los cinco, bueno, estamos presentes tanto allá como aquí, ¿no? Oh. Y después hay una idea de Sergio Gabriel, de seguir esto en Centroamérica y en Estados Unidos. Entonces, y varias plazas del país. Hoy, muy interesante, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Mientras tanto, digo, cada uno sigue con su agenda personal y yo sigo haciendo, dando conciertos y nada, viajando, ¿no? De hecho, me voy este fin de semana, fin de semana que viene, voy a Florida, trabajamos en Florida y vuelvo inmediatamente para hacer estos dos eventos. Oye, Laureano, ¿hubo un problema con Lucía Méndez este día? ¿Problema no? Bueno, es que en las redes sociales se está manejando, como que hubo una discusión ahí entre ustedes. Ah, no, no. Por la serie Luis Miguel. Y por los comentarios de Luis Miguel y por lo de... De hecho, el único que mencionaron en la serie es por mí. Ajá. Y lo mencionaron con mucha justicia porque si no hubiera sido que me agarraron a mí como hechido expiatorio, al que le hubiera tocado hubiera sido Luis Miguel, porque yo estaba primero en la lista. Y eso es real, porque yo he sido muy amigo de Hugo López y eso. Pero problemas no. Yo tengo mí, a ver, quiero dejar muy claro algo. Qué bueno que me lo preguntas, te lo agradezco. Es una persona de profundas convicciones, es un tipo muy serio, que sé exactamente lo que yo, lo que me gusta, lo que no me gusta, que me digan de que es justificable que alguien suba borracho en el escenario. Yo no lo voy a admitir nunca, es un tipo que siempre me toma en serio mi trabajo. Si alguien no se lo toma así, no me parece que sea un buen profesional. Punto. O sea, esa fue la discusión. Sí. Y no quiero entrar a Mayore, porque no vale la pena. Además, no me interesa la vida de la gente. Pero si eso se está manejando en redes, siempre la recuchadra. Por los comentarios de Alejandro Fernández y Luis Miguel, ¿qué hiciste? Que hagan de su vida un candelabro. A mí me vale, no me interesa. O sea, yo hago otro género, yo soy un tipo muy abierto, si estoy metido en el rock precisamente porque no tenemos pelos en la lengua, pensamos, nos empezamos con mucha libertad. Pero salió el tema. Sí, sí, sí. Sí, por eso te preguntamos, que mejor que tú los estés aclarando, ¿no? Claro, yo ni me ocupo de esa gente. Y ellos, chupan, no chupan, es un problema. Pero sí, no me gusta. Si me lo preguntan a mí, a mí me parece que yo aprendí de gente que de repente sube al escenario y son una imagen perfecta para los seguidores y para la gente que realmente los tiene como referente, ¿no? Y eso no incluye ni drogas ni alcohol, punto. Claro, pero conocidamente se está bien, no hay problema. Ah, no, sí, 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 sí. Que haya una divergencia de opiniones o de puntos de vista o de claridad de posiciones, yo estoy muy claro en mi posición. Ok, si quieres registraré la invitación al público para que les acompañe. He tenido la fortuna de estar, por otros motivos, y en otra, en una empresa colega de ustedes, 16 semanas viniendo a Monterrey. Es una plaza maravillosa. Lo he reiterado muchísimas veces y lo he dicho aquí también. Monterrey ha sido el lugar donde se destapó el proyecto de Roca del Español en el año 85. Fue en junio del año 85 y se disparó desde Monterrey, en radio de Monterrey. Yo a Monterrey lo llevo en el corazón y realmente me he sentido siempre por mi casa. Los norteños para mí son un símbolo de libertad, de fortaleza en un país como este. Una resistencia al avasallamiento cultural que tienen aquí a hora y media de distancia que hace que sea meritoria esta tierra y les tenga una profunda atención. Y sé que aquí se destapó la... Aunque ahora no está sonando el rock en español, se destapó el rock en español. Así que va a ser para mí un placer estar el 31 de agosto a las 9 en punto de la noche en Arena de Monterrey dándoles lo mejor de la música de la gente del rock. Muy bien, muchas gracias Lauriano. A ustedes, ya lo saben. Tienen gente que creció además en esta casa. Y nada, estoy hermanado por el público. Muchas gracias. Gracias.